Hoy vamos a ir para Río Partido de Salcedo, Río Azul, que es lo que tú vas a ver. Bueno gente, en esta aventura vamos a todos esos vehículos, son muchísimos la creta. Chico, te estás cagando. Mira cómo estás malo. Loco por meterse para la construcción que estás hecho. Dino, estamos perdidos. Ahora tú salís a la fondo igual. Dino, di. ¡Estamos perdidos! Dándole amor al burro. Dale un besito en la frente ahora. Ay, yo que te iba a gritarle a los hoyos. Qué baratao está el carro. Dice, Salvatique, ¿qué es esto? Ay, pero estás pichado tú. Oye, yo no vuelo para acá. Mira, mira los pies del niño. Y eso es lo que vas a hacer. Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo videoblog. Quiero contarles chicos que tenemos una nueva aplicación en la cual estoy subiendo videos casi todos los días y quiero que ustedes me sigan ahí, me apoyen. la aplicación es Game Street. Yo les voy a estar en el link ahí abajo en la descripción para que se la descarguen y vayan a seguirme allá porque estaré subiendo videos exclusivos para esa plataforma. Ya ustedes saben chicos, espero que disfruten el video. ¿Qué? Mariano, ¿qué tú estás haciendo? Mira jugando. Mira jugando. Ese vaso se cae. Hoy vamos a ir para... ¿Cómo que le dicen? Riopartido de Salcedo de Río Azul. ¿Qué es lo que estás haciendo? Free Fire, así de la mañana. Estos son unos viciosos, mi loco. Mira Oliver Camper viciando tempranísimo. Y el pinche Gordo. Pero el Gordo sabe que no gana. Yo no entiendo por qué sigue jugando con Oliver. El dios psicopatilleros. Oliver. Digo, Camper. Digo, tú Gordo, tú no ganas Oliver. ¿Por qué te juegas? No, para que no me gana. Yo ahora. Tú eres una rata comprando cuentas con arroba. Te vas a jugar conmigo ahora tú también. Los menores tipos de lanzar como los dos. Bueno, nos vamos gente para allá. Déjame buscar a los otros. Déjame lo que es. Déjame los tigres que están aquí. Te tienes que darme en el 13 para que no te olvides. ¿Qué es lo que? ¿Tú vas también? ¿Tú vas con el 13? Claro que sí. Mira, el 13 nos va en esta vuelta. Nos vamos a ir con el otro 13. ¿Qué es lo que es delincuente? ¿Tú vas? Es mejor. Hasta la vega. Cuando a mí no me ponía rápido. Yo estoy en un privado. A ver este. Yo por ahí no se ando. Yo se ando por ahí. Yo se ando por ahí. Ah, bueno. Bájale un pie un poco al pedal a eso. No, yo no al vaso. Mere el conductor. No quería hacer la vuelta. Fue medio mundo. No, no. Es un golpe igual. Más corí es un chis más largo porque tú te metes por Tenares. Ajá. Y tienes que cruzar por Tenares para después llegar al tercero. Entonces esa vie es más rápida. Malaiga, perdón. No, es que es así. Tú lo que vas es así. Montón, y tú vas para allá. Mírales los ojos pegados. Durmiendo. atándose de lo que era este delincuente y que sabe nada tan chiquitos hey menor que lo que no sabes nada y tú vas a dar para allá camper y que le está ganando al gordo tengo a cero el pobre ese es a cero era mierda ese es a cero con 800 años tanto que hablan las ratas esas del gordo estos se levantan y desayunan free fire dani azul muévete que nos vamos mira la sonrisa de oliver, la sonrisa acordaste de que estoy ganando bueno gente en esta aventura vamos todos esos vehículos son muchísimos son cinco vehículos aquí va conmigo el montón de chele oliver campero y yo con mi penado estrambótico que me tengo el pelo blanco no lo voy a pintar de rojo para que se me vea bocán o azul que te crees azul yo creo que así se me vea bocán o azul que dice la gente azulito no es que rojo me veríamos y muy sallallín el agua pinta en azul bueno vámonos para río partido entonces hay la zona del turismo nos vemos allá mira que bello ese perro ven como tú te llamas un firulay número 2 firulay no se llama no se llama firulay no buenas ya estamos en la vega ahora vamos para villatapia y después después de villatapia vamos para donde vamos para villatapia para salcedo verdad allá van los tigres déjame darle para adelante bueno yo no lo escuchaba y me ponía a hacer estamos en villatapia villatapia que se llama esto estamos en villatapia verdad yo que si nunca había venido para esta área pero estamos aquí esto es villatapia aquí exactamente tú vas al parque allí ahora ey delincuente que es lo que es ya ese ahí parqueado mira la meriante estaba esperando un loco aquí hocico te estás cagando mira como estás malo loco por meterse para la construcción que estás hecho loco por meterse ese maldito ese cagón mira mira nervio llévate hocico pero y por donde fue que salió el dios el dios y que fue salva salió por otro lado alante de nosotros nos vamos ya entonces vamos a seguir rodando pero después de un refrigerio ya vamos camino a salcedo mira los tallos donde vienen todos ahí nos vamos bueno Nino se fue todo el copiloto ahora porque Nino hijo del diablo como así mira tu mente a cabeza como le tengo voz patiño vale un meme hay de voz patiño a tu risa a tu risa a tu risa a tu risa perro a tu risa perro a tu risa perro Dino estamos perdidos a tu risa perro Dino estamos perdidos perdidos estamos perdidos 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 ay digan perdidos perdidos pon el mapa a ver para donde estamos que pasa que pasa a tu risa perro bueno mi gente te damos una paradita aquí vamos a ver que lo que estamos vamos a esperar a los chicos a ver que si vienen por ahí se queda autorizado bueno señores se acabó la calle hace como tres horas y no sabemos dónde estamos Nino estamos perdidos a chocar a chocar con quién esto no es una calle con los caballos mira caballos mira otro caballo hay güey son caballos que viven aquí en la selva y se vende gasolina ah se vende gasolina güey tengo miedo no sé para dónde nos estamos metiendo pero esta vaina como que yo no sé esto se llama el mango el mango what the frick estamos en Puerto Plata casi de que buscando sosúa y vamos por un reguero de montaña yo no sé para dónde vamos pero vamos muy lejos y no hay calle desde hace como media hora ay miguel bueno miguel clama queiros estamos estamos casi ahí ya señores faltan como cuatro kilómetros para llegar y tenemos que rentar un burro que es lo que tú dices Dani Dani brazo ah pero yo tengo señal aquí Nino tú quieres un burro y le tienes miedo eh pero un burro riquito mira los ríos le tienes miedo Dani brazo a un burro dice el burro dice el burro no me toques me quieres para montarte en mí entonces estamos ya casi a río partido a cuatro kilómetros los tigres que vienen en los carros van a sufrir día duro hoy que es lo que dicen esos menores ahí bueno estamos activos colmaditos yo no sé de quién campero ya ha venido tan lejos tú me lo estáis que él ahí de los menores ahí Dani brazo y de Nino ¿dónde tú también? ah van a tirarle a luz a luz a luz que siempre está detrás de la cámara ah tú este es cómplice del gordo también ¿pero usted conoce al gordo? oigan ahí con el gordo bueno vamos a tirarle una foto Dani brazo dándole amor al burro dale un besito en la frente ahora un burrito burrito un burrito nada más me utiliza sube 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 ahorita ni no me quiere montar ese pobre burro y lo derriendo el diablo sí el burro es muy pequeño wey bueno estamos bien lejos gente ahora sí estamos lejos no veas que tú ibas a gritarle a los hoyos se va a estar acá dice salvaditas hay que es esto si yo no sabíamos que viene en vacío ay pero estás pichado tú salga tú de la de la todito vienen vacío ustedes no no está pichado pero uff que bobo miguel dicen ellos para después que no trajo miguel ahora dije que la calle estaba mala bueno tenemos allá los danificados que dejaron los vehículos que tu eres el diablo que tu tienes una mañana el cobre del motor me lo arranco un chingeto ah pues yo nuestro caniculares la subía la paso esa subía estaba mala salva y tu iba a subir esa subía está mala con ese carro oye pues yo no vuelo para acá bueno ya vamos a bajar bueno ya vamos bajando gente vamos a ver quiénes son los que van a entrar allá bajando esta bajadita ahí venimos todos un hombre que sabe nada usando chale mira los tigres allá atrás donde están bueno vamos a ver seguimos la aventura allá abajo a ver qué es lo que vamos a encontrar si viene la gente bajando los que no han ido a maja guay dirán diablo que difícil lo que fueron a maja guay dirán no eso es verdad si lo que fue a maja guay es un disparate estamos en el monte partido miren como se ve la jungla hay gente duro por ahí vienen los tigres y lo que se trajo por ahí arriba de que se va a la fuerza ajá bueno ahí hay unos chanclos abandonados parece que se le rompieron a alguien si eso fue y tuvo que seguir descalzo con toda piedra un montón ¿está cansado? ¿quién? mira ah digo el oliver camper vamos a seguir dándole a ver hasta donde podemos llegar miren ese bosque gente va a salir ese legend herman de ahí este bosque murieron cuatro mil personas asesinadas brutamente por un exterminador de sangre azul y encontramos varias vacas que lo que vaca lechera campo una wey vamos a seguir bajando que ya casi estamos llegando miren esa mata el mangosita cómoda tiene su escalera esto sube hasta arriba esto tumba los mangos VIP ahí bueno llegamos al primer establecimiento a mitad del camino del río bueno el tipo dijo que era ahí mismo y ahora falta un kilómetro para abajo miren ay mi gente esta grande esto es el fin Nino no va a querer volver ay no se vea ahí se ve río gente casi casi estamos llegando y ya suena el sonido y ya suena el sonido qué qué dijo qué cosa qué se ve linda la prueba llegamos al primer río vamos a ver ahora qué es lo que es con el agua hay varios charcos ahí hay varios charcos vamos a ver cuál de todo es mejor este es el primero ajá este es el número ajá este es el número a la madre pues se juntan dos ríos hoy bueno hemos llegado al río charco azul se está viendo un poco gris pero no hay azul uy la pared que de picho colorado oliver o tú bajaste rápido sí yo estoy aquí esperándote esperándote vamos a darle un camino al río ahora a ver qué es lo que es bueno se ve súper lindo eso ahí bueno gente sobrevivimos todo el muerto de sudor pero me voy a meter al agua ahora se ve bacanísimo allá atrás la tiger bueno 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 mira amigues ya por fin llegamos cabeza tú no es difícil bajar no tú no sabes nada lo bajar no es difícil lo difícil va a ser subir bueno hay que tirarme una soga allá arriba ya yo estaba cansado la piel la me tiembla Karenino tú no vomitas ya lo niño ya lo que es cosito cansate a mí me tiemblan las rodillas pilas todavía yo no sé por qué y cada vez que caminaba un pato brrr brrr y yo pero va a hacer una vaina rara porque eso es lo normal que me tiembla y yo le dije a mi yo le dije a mi yo le dije a mi mira 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 los pies de nino y eso lo que va a hacer y eso lo que va a hacer se dio un extraño 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 bueno nino tú no vas a subir pero déjalo quieto ya bueno gente vamos a tirarnos para acá ahora fue terrible bueno bueno vámonos para un charco ahora pero esto está revaloso esto tiene cuidado con todas estas piedras pero por ahí hay una cueva están los muchachos ahí abajo snogli ahí va te fuiste ya lo que es Brian y tú tan lejos para acá estamos todos de exploración hoy bueno aquí se quedan las mujeres y los niños en este espacio pequeño y nosotros vamos a seguir para la zona bacana el camper bueno gente nos vamos para los para el estrecho ay me mato hay un peñón aquí loco hay un peñón aquí grandísimo tú me estuvieras matando el gordo tiene una misión de rescate el líquido del vape vamos a ver si el gordo va a poder rescatarlo vamos gordo para que estos menores inventando esto como que nos vayan a hacer con su vida y se meten por ahí bueno 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 esto parece peligroso para los tigres que van por ahí no sé para que tú eres famoso si quieres andar por la red ya se pierde 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 la red clic para que vayas a ver la continuación de este video que la estaré dejando allá de forma exclusiva así que descárgate la aplicación y ve allá a seguirme te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción para que vayas a ver la continuación de este video vea que fue todo lo que pasó empezaron a ver un nuevo video ¡Suscríbete al canal!